Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. Poder Judicial interpone amparos para no aportar el dinero de fideicomisos en beneficio de damnificados por Otis, señala el presidente López Obrador. Segov esperará resolución para continuar diálogo. En nueve días del mes de noviembre se registran ya 682 asesinatos. El día 2 ha sido el más violento, con 98 muertes intencionales, informa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Morena da a conocer a los precandidatos mejor posicionados en encuestas para ocho estados y la Ciudad de México. Aplicarán regla de paridad de género. Con bombardeos y francotiradores, israelíes atacan el mayor hospital de Gaza, señala la Organización Mundial de la Salud. 20 hospitales del territorio ya se encuentran totalmente fuera de servicio. Altos funcionarios de Estados Unidos confirman reunión del presidente Joe Biden con su homólogo chino Xi Jinping el 15 de noviembre. Buscan abrir nuevas líneas de comunicación. Más información en el noticiario de José Cárdenas.